En el estudiante Marco Antonio Domínguez, de cuarto año de Sotecnia Veterinaria, recayó el primer lugar en las competiciones semanadas de la Feria Docente Agropecuaria que tuvo por sede el IPA Manuel Simón Támez Guerra, en el Guantanamero, municipio de Niceto Pérez. Todos los profesores me exigían que tenía que prepararme para poder ganar esta feria, para poder participar en la Feria Nacional. En esta décima edición, en la que tomaron parte 45 educandos de los siete institutos politécnicos de la provincia, pudieron demostrar sus habilidades en las áreas e instalaciones del módulo pecuario de este plantel educacional. Al tocarle un centro, la edición de una feria, es un gran significado. Los estudiantes y trabajadores ya que han sido reconocidos a nivel provincial por los resultados que han alcanzado durante todo un proceso, durante un año, de ardua labor, de esta décima edición en nuestro centro. Seis comisiones de trabajo, de acuerdo a las especialidades de agronomía de montaña, forestal y zootecnia veterinaria, clases metodológicas y conferencias magistrales formaron parte de las actividades de la feria. Por eso hemos venido aquí a dar un ciclo de conferencias a alumnos y profesores en temas relacionados como los fertilizantes y microorganismos para la eficiencia en la agricultura cubana, de riego y mecanización y sanidad vegetal. Han confluido aquí estudiantes de siete grupos de Politécnico de acá del territorio, de los municipios de Baracoa, de Yatera, de San Antonio del Sur, del Salvador, de Manuel Tamez, del propio Guantánamo y por supuesto de NICETO para intercambiar experiencias. Esencialmente los estudiantes han podido demostrar habilidades profesionales, han podido entonces intercambiar con los estudiantes sus conocimientos, reafirmarlo, que es el objetivo de la feria. Asimismo los docentes han recibido conferencias técnicas por parte del IAGRI, o sea, especialistas de la agricultura. Por otra parte también han podido demostrar con clases metodológicas demostrativas sus objetos virtuales de aprendizaje, toda la connotación que tiene hoy la clase desarrolladora desde el tercer perfeccionamiento y también ha sido intercambio por supuesto de los docentes. Entonces esta feria hoy en condiciones atípicas, otras veces hemos convocado mucho más estudiantes, pero en la condición actual lo más importante es hacerla y que ellos tengan ese espacio. Esto tuvo un antecedente, que fue la feria en cada uno de los centros de donde ellos provienen y finalmente se está haciendo esta feria provincial que es la que va a dar entonces pase a la feria nacional. El objetivo esencial de la Feria Docente Agropecuaria es reforzar la formación integral de los futuros técnicos medios y obreros calificados quienes en un futuro cercano serán los trabajadores de cada territorio guantanamero. Rebeca Frometa González para este espacio informativo.